Bueno, sí, acudimos a este accidente, nos encontramos con una persona femenina, así que, bueno, aparentemente fue atropellada por este vehículo. Un vehículo, un automóvil con una motocicleta. A la motocicleta venían dos personas, dos femeninas. Una de ellas, sí, posible fractura en uno de sus miembros inferiores. Ella está con la gente de 107, del servicio de emergencia, para su examinación. Y bueno, sí, hace falta trasladada, seguro que va a ser trasladada. Hasta el momento no se tiene datos sobre la persona debido al estado que está y la acompañante también con una crisis de enero. Sí, así no tenemos todavía los datos de las personas. Bueno, y la otra pasajera se encuentra bien. Solamente, bueno, la conductora de la motocicleta sufrió ese daño, ¿no? No se saben todavía las causas de por qué fue el accidente, ya que hay semáforos en este sector. Sí, se desconocen las causas, se va a trabajar en ello ahora. Pero sí, y encima, sí, como dice usted, un lugar con semáforo, ¿no? Donde se produjo el accidente. Fernández, ¿cuántos accidentes van asistiendo en lo que va de la tarde? Y te puedo decir que lo que va del día, unos cinco, hasta tarde dos ahora. Pero sí, esta mañana estuvo con mucho accidente la guardia. ¿Alguno de gravedad? No, no, por el momento no. No, no, por el momento no.